La lactancia es sin duda alguna un periodo que marca la maternidad en las mujeres. Para unas es fácil y para otras no. Sabes que algún día ya no le brindarás pecho a tu hijo y por ello te gustaría conservar esta experiencia como un recuerdo. ¿Te imaginas poder hacerlo a través de una joya? Desde hace varios años pues existe la joyería de leche materna donde podemos conservar y encapsular la leche tal cual y convertirla en una joya o en una pieza decorativa para que ellas tengan ese objeto de valor sentimental para siempre y congelar ese momento, el momento de la lactancia. Cada recuerdo plasmado es único e irrepetible. Collares, dijes, pulseras, mancuernillas y también una serie de objetos decorativos que se pueden hacer con leche en figuras de corazón, de alas, de lo que tú quieras y se pueden colocar en lugares específicos de la casa como si fuera un pequeño nicho de cosas importantes. Además de la joyería con leche materna, se puede conservar recuerdos de algún ser querido o nuestra mascota. Cualquier cosa que tenga un significado especial. Tenemos una línea, por decirlo así, de maternidad donde van incluidas las piezas de leche materna, las mamás que guardan el cordón umbilical, el diente que se le cae al bebé en vez de tenerlo guardado en una caja, lo puedes convertir en otra cosa. Y tenemos una línea memorial donde guardamos recuerdos de personas que no están y podemos hacer joyas u objetos con ceniza de cremación, con cabello, con pedacitos de tela, ropa, cualquier cosa que tengas y que quieras guardar de esa persona que no está. Estos trabajos cuentan con ética de calidad y cumplen con los requerimientos de la conservación de la leche materna, avalados por la Asociación Internacional de Artesanas del ADN. De los artículos más solicitados son los de la joyería con leche materna, producto que lleva todo un proceso para su conservación y preservación. Se somete a varios procesos en los que se quitan bacterias, se solidifica y se puede mezclar junto con un polímero para realizar tal cual una piedra de leche materna, que esa piedra la podemos decorar al gusto de cada mamá y hacer una pieza totalmente única y personal. Con la leche materna de la mamá se le puede agregar ahí cabellito, cordón umbilical, cualquier otra cosa, y eso lo convertimos en anillo, en arete, en dije. Cada artículo cuenta con una historia. Es algo muy fuerte cuando te llegan los recuerdos y te platican la historia y te dicen, bueno, esto es lo único que me queda de mi bebé que salió de cuidados intensivos, esta es la leche que produje para ese bebé y el bebé se fue, entonces quiero que guardes esto. Es así como un artículo que representa un valor sentimental para cada quien puede plasmarse en una joya y conservar el recuerdo para toda la vida. Con imágenes de Aarón Armenta, para Noticias 28, Rosalinda Cadena.